Muchas gracias por vuestras palabras, querido presidente, querido entrenador. También saludo a la plantilla, cuerpo técnico y personal que compone toda la familia de vuestro club. También saludo, por supuesto, a los consejeros de Cultura, Turismo y Deporte y también al de Presidencia. Ahora, yo creo que cualquier persona que pase por nuestra tierra puede ver que en pequeños pueblos hay auténticas joyas. Hay lugares donde se forjó la historia de nuestro país, de España. Hay naturaleza por doquier y vosotros formáis parte ya de la noble y esplendorosa historia de nuestra tierra, de Castilla y León y por tanto de España. Porque en un pueblo, en un municipio de menos de 3.000 habitantes, sois capaces de tener un club deportivo, de balomano en este caso, en la categoría máxima del balomano, en la Liga Sobal. Un club profesional. Es algo, desde luego, no sé si inédito, pero desde luego para sentir, como digo, orgullo. Yo me siento profundamente orgulloso de la labor que estáis desarrollando. Y sé que vosotros cuando jugáis en el pabellón y veis cómo os animan vuestros vecinos, porque vivís todos allí, cómo os animan, cómo disfrutan con vosotros, cómo sufren. También cuando vosotros sufrís, formáis parte, como digo, de la historia de nuestra tierra. Conseguisteis una gesta importante, ascender. A ver, estuvisteis varios años en la categoría máxima, fueron tres años y descendisteis. Y habéis hecho algo, yo creo que todavía que tiene muchísimo valor. Habéis vuelto a ascender. No pudimos, por las circunstancias, hacer esta recepción en aquel momento. Probablemente algunos de los que estuvieron en aquel ascenso no están ahora y alguien que no estuviera en aquel ascenso está ahora, como suelen producirse las plantillas de un año a otro. Pero lo que sí quiero es trasladaros ese sentimiento de gratitud, de reconocimiento, en primer lugar, de la gente de Nava de la Asunción, que lo sabéis, porque paseáis por vuestras calles, porque también son vuestras y os atienden con cariño. Conocéis los nombres de quienes os aplauden, que eso es algo muy complicado. Y también trasladáis unos valores muy importantes, que son los valores del deporte, que son unos valores universales de respeto, de tolerancia, de esfuerzo, de sacrificio, de entrenamiento. También de disfrutar, de alegrarse en el triunfo y de sufrir, como he dicho antes, cuando los objetivos no se cumplen. La verdad es que el deporte en España está teniendo una explosión de primer nivel. Podemos recordar el más reciente del fútbol femenino, que hemos sido campeones del mundo. Tenemos la estrella. También hay dos estrellas de campeones del mundo en el balonmano masculino. Y desde luego también nos podemos sentir muy orgullosos del balonmano femenino a nivel nacional de las leonas, que es como se les llama, ¿no? Las guerreras, perdón. Las guerreras. Yo creo que esos valores que tenéis y que representáis vosotros y encarnáis vosotros, tiene un valor añadido, que es el valor de hacerlo en el mundo rural de nuestra tierra, en el mundo rural de nuestro país. El mundo rural es un sitio para vivir, para vivir en calidad de vida, para tener un nuevo estilo de vida, que vosotros representáis y que vosotros extendéis por toda la geografía de nuestro país, de España. Yo lo que os deseo es muchos éxitos, que seáis capaces de cumplir los objetivos deportivos, porque los objetivos sociales en el municipio y en la provincia de Segovia, y por tanto en Castilla y León, los cumplís con creces. Muchísimas gracias y siempre nos tendréis a vuestro lado. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Gracias.